Aquí pasa mi pato arrojando si me sigue patiando Si le diré a la pichi que no se sabe de ti Yo le voy a decir que me voy a dar por aquí Dale rápido como te vas a gustarlo Dale como me está gustando lo que le estoy haciendo Sigue, 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 sigue haciendo este movimiento Dale, 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 dale CLARO ¡Suscríbete al canal!